Hola amigos, aquí estamos en Lily Vlogs de todo un poco y el día de hoy voy a enseñarles hice tinga de pollo con chorizo, les voy a poner ahí en la descripción lo que utilicé pechogas de pollo, chorizo, orégano, vinagre y aquí tengo estas tortillas que compré para probarlas, tienen un carbohidrato por tortillas, son tortillas chiquitas, aquí está esa y aquí ya tengo todo, tengo salsa enchilosa, tengo otra salsa que no está tan picosa, tengo repollo, tengo lechuga, tengo guacamole, cebolla con cilantro, a mi en particular me gustan con queso coteja y al güero le gustan con queso cheddar o mozzarella y aquí los tengo, aquí lo que voy a ponerle es su cilantro, su cebolla y todo lo demás, voy a poner su repollo, unos taquitos nada más para quitar el antojo de taquitos, pero al güero le gustan con más cilantro, más cebolla y ahí va todo y le voy a poner su salsita, así encima, ese güero es un chequeado, me habla que vas a hacer tinga, ok, y su guacamole, falso guacamole porque tenía un aguacate, entonces nada más hice falso guacamole, un aguacate grande, después de cebolla verde, cilantro, sal, ajo y poquita lechuga, le hice mi falso guacamole, le hice un sobrecito de esos que utilicé yo para el guacamole, entonces al güero le gusta con queso, cheddar y aquí está, cuando vivía su mamá, le gustaban mucho las quesadillas de queso cotija y siempre me decía, Lili, esto es queso italiano y le decía, no, es queso mexicano, queso cotija y nunca le saqué de la duda porque ella siempre me decía que era queso italiano, déjenme echarle un poquito más de salsita porque me va a pedir y ahí están los tacos del güero para su cena, no se olviden suscribirse, Lili, blog de todo un poco, dar like, compartir y comentar, gracias por su apoyo amigos y esto es una cena, aunque no lo crean, cetogénica. Te invito a suscribirte y recuerda que nada tienes que perder solo peso, les deseo bendiciones a todos, nos vemos para el día de mañana con otro video.